Gracias por todo el apoyo que nos dan Disfruten, que sea de lejos con nosotros Alegrense Y que viven los novios Hola amigos, ¿Cómo están? ¿Cómo han pasado? Bienvenidos a un nuevo, nuevo video Aquí estamos con la señorita Ruth Guamán Para aclarar algunas cositas, algunos malos comentarios Algunos comentarios Malos entendidos A raíz de la boda de la señorita Ruth Guamán Si amigos, la Ruth se casó Y no conmigo Me he casado Aquí está la prueba Sí, ya tiene su anillo y tiene todo Y pues queremos aclarar de cómo pasaron las cosas De por qué no está casado conmigo Y tanta cosa que se ha generado a raíz de la boda de Ruth Y bueno, pues primero decirles que Esto netamente fue trabajo, actuación Como cuando ustedes ven una novela o una película Tal vez les gustan los actores Y quisieran que estén juntos Pero no es posible porque no es la realidad Entonces, bueno, pues eso ha pasado con Pedro Hemos compartido muchas cosas Hemos hecho muchísimas cosas Y por años, sí, ¿verdad? Claro, y también yo soy como el encargado de crear esta novela en la gente Exactamente Porque yo he escrito los guiones He hecho las historias He invitado a la cena a la Ruth Muchas cosas, ¿verdad? Sí, sí, sí Muchas cosas Fotos en pareja Diciendo un título ahí Me llamamos haciendo ahora ya por fin de mi novia Solo fue para generar interacción Para generar interés en ustedes Y pues llegó la realidad ahora Muchos quizás se enterarán De que la Ruth ya se casó Que está comprometida Y pues con otro amigo Y a raíz de Dios han dado críticas O comentarios Diciendo que por qué no se casó conmigo Y esa es la vida en pantalla La vida en... Que ustedes han visto Porque normalmente mi vida personal La he tratado de tener en bajo perfil Que mucha gente no se entere He escuchado conciertos Que es mejor tener privado Hasta dar ese paso tan grande que dimos yo Y mi esposo ahora Pues encontrar más temor Si me hace feliz a mí Y las personitas que me apoyan Pónganse felices conmigo Realmente estoy muy agradecida con Dios Por este gran paso que dimos Comparta mi felicidad Más que nada la vida privada Es cuando nosotros decidamos Hacer público ahí Lo hacemos La Ruth ha decidido Hacer público su matrimonio Que se casó y todo eso Y no queda más que apoyarnos Darles buenos deseos Para esta nueva parejita Para este matrimonio Que vaya bien Y pues de mi parte también igual Te deseo siempre lo mejor Y estaba entonces presente En la boda de la Ruth Sí, ya lo van a ver Fue increíble Y bueno pues referente a que Si vamos a seguir o no Juntos haciendo contenido Y todo Aclarar primero que Sí, hubo un tiempo Donde nos separamos Dejamos de hacer contenido Yo también estuve En mis preparativos de boda Y toda la cuestión Cada uno andando por su lado Pero ahora pues Nos sentamos a hablar Y todo como A ver como O sea, ¿qué va a ser? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Porque ahorita Ruth está casada Tiene nuevas Prioridades En pareja Hemos estado hablando ahí Hemos llegado a unos acuerdos Que de vez en cuando Ruth va a estar apareciendo Va a seguir apareciendo En los videos Sí, y cabe recalcar Que básicamente No es como que Esté dejando Como el team Porque estoy casada Llevamos un año Y nueve meses juntos Y pues él todo el tiempo Me estaba apoyando En ese tiempo Siempre estaba tras cámaras Exactamente Apoyándome Entonces no tenga malos entendidos Y me seguirán viendo por aquí Obviamente en uno que otro video No tan constantes como antes Puede que sí Sí, pero Porque yo también estoy haciendo Mis propios proyectos Tengo muchas cosas Muchas metas A seguir en mi vida Entonces El tiempo lo dirá Y gracias a Dios Pues todavía hay una amistad Yo les aprecio muchísimo A todos los chicos Igual De mi parte También va a cambiar Algunas cositas Tal vez en mi forma De estar en pantalla De interactuar con la luz Porque hay que Ya tomar distancia Tengo problemas serios Hay que comprender Que Rod ya es casada Y también voy a Cambiar para bien creo Bueno también Sería chévere que Nos aclares ¿Cómo están tus emociones? Me han llegado Muchísimos mensajes Ahí en Instagram A Facebook Que andas bien triste Desde el día Que yo me casé Que me has perdido Cuéntanos de ver Feliz por ti Feliz por tu nueva etapa Me siento bien Me siento completo La verdad Pienso que Si Rod se casó Y todo eso fue su decisión Y hay que apoyar a él Pero de mi parte Sentimentalmente Nunca hubo nada Entonces sigue Aunque aparente ser triste Pero así hay mi forma de ser Y también algunas personitas Ni siquiera se han enterado Ni siquiera por este video Se enteren Ruth está subiendo En su página En la página de Ruth La pedida de mano Buscando ropa Para su boda Y todo Está genial Así que le recomiendo Vayan a ver Y entérense ¿Quién fue el dueño ¿Quién fue el dueño de su corazón? ¿Quién se ha robado mi corazón? ¿Quién la conquistó? En realidad Que yo así Ni siquiera en cámaras Tampoco ¿Quién se ha robado mi corazón? ¿Quién se ha robado mi corazón? Bueno, les diré que es una personita Que quiero muchísimo Pero si quieren enterarse más Vayan a mi página de Facebook Ruth Guamán Y ahí estaré subiendo muchas cositas Que les van a gustar Y conocerán nuestra historia de amor Y pues bueno amigos Eso ha sido eso Que queríamos aclarar en este video Espero les haya gustado Espero haya aclarado Algunas dudas que tenían Acerca de nosotros De qué está pasando aquí Y pues Sí amigos Felicitamos a Ruth Por su nueva etapa Y pues no es preámbulo Nos despedimos Exactamente Nos despedimos Muchísimas gracias Por todo su apoyo Son geniales, maravillosos Los amamos Siempre, siempre Hasta pronto Gracias amigos Chao, chao Chao